Y a propósito del tránsito, lo que le vamos a contar ahora tiene que ver con un anuncio del Ministerio de Transporte, concretamente el Ministro Andrés Gómez Lobo, que adelantó la intervención de los 12 recorridos más críticos de las diversas empresas prestadoras del servicio de Transantiago. El objetivo es revertir los problemas, principalmente de recorridos, de frecuencias y otros factores que aquejan al transporte público desde sus inicios. Además agregó que ya se licitó un nuevo contrato que incluirá hasta 800 nuevos puntos de recarga de la tarjeta VIP y que en el futuro no descartan que hasta con los celulares pueda efectuarse el pago de las tarifas de transporte. Un plan de intervención que va a beneficiar a 220.000 usuarios. Esto va a ser un análisis y una intervención integral de esos 12 servicios, en que se va a analizar tanto la operación, la ruta y la gestión de tránsito. Es una combinación de frecuencia, regularidad y no parada en paradero y capacidad. Son esas cuatro dimensiones, dependiendo de los recorridos, una dimensión es más importante que la otra, pero lo que tenemos es un diagnóstico que en esas cuatro dimensiones estos recorridos son los más críticos y por eso van a ser los primeros en ser intervenidos. 800 puntos adicionales de carga en toda la ciudad, así que esperamos que una vez que se empiece a operar tengamos muchos más puntos de recarga de la tarjeta VIP. Usar los teléfonos inteligentes como tarjeta VIP a futuro es un proyecto más de mediano plazo, pero en la medida que podamos tener otra tecnología para el sistema de transporte también va a ayudar en que uno pueda cargar directamente de su cuenta bancaria a través de los teléfonos.